Hola amigos, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hablar sobre cómo nos beneficia el consumo de la cúrcuma, vamos a ver para qué enfermedades sirve la cúrcuma, cómo tomarla y no te vayas antes de que se termine el vídeo porque vamos a hacer al final un jugo natural con cúrcuma. Hace ya miles de años que la medicina ayurvédica y la medicina china consideran la cúrcuma como una sustancia curativa para los que padecen flatulencias habitualmente ocasionadas por un trastorno hepático, pero las investigaciones actuales han demostrado que esta especie ayuda a disminuir los índices de los cánceres de mama, de próstata y de colon, ayuda también en dolencias inflamatorias intestinales como la enfermedad de Crohn, en la enfermedad de Alzheimer y también en fibrosis quística. El principio activo de esta planta lo que cura realmente es este pigmento amarillo llamado curcumina. Se trata de una potente sustancia antiinflamatoria. La curcumina es un potente antioxidante, ya que reduce los radicales libres, que son moléculas que causan enfermedades y dañan el organismo. La curcumina es uno de los curcuminoides que más investigaciones ha generado. Su efecto antioxidante es comparable a los de la vitamina C y la vitamina E. La curcumina reduce la sustancia P, que es un neurotransmisor, lo que hace que el mensaje del dolor no pase a los nervios. No se sabe a ciencia exacta en qué modo la curcumina reduce la inflamación en el organismo, pero está muy muy claro que la cúrcuma tiene unos efectos antiinflamatorios muy muy importantes. Ahora vamos a ver para qué enfermedades se sirve como remedio natural. La curcuma es perfecta para la artritis. El extracto de curcuma suele incluirse en los suplementos para combatir la artritis con el fin de reducir, rebajar el dolor y la inflamación. En un estudio clínico con pacientes de artritis reumatoide se ha comprobado que si tomaban 1.200 mg de curcumina al día durante dos semanas mejoraban de manera significativa los síntomas de rigidez matutina, la inflamación articular y la movilidad. Eso es muy importante ya que los antiinflamatorios naturales como la curcumina no tienen la toxicidad que contienen los fármacos antiinflamatorios convencionales. Eso es muy bueno. Personalmente me gusta mucho recomendar los suplementos nutricionales que contengan curcumina para rebajar, reducir el dolor y la inflamación. Tomar cúrcuma trata también causas secundarias como malas digestiones, deficiencias nutricionales, desequilibrios hormonales, estrés o la falta de ejercicio. Si eres un seguidor fiel a este canal puede que te has dado cuenta de que aquí he compartido con vosotros muchos jugos antiinflamatorios para reumas en general en donde siempre, siempre utilizamos la raíz de cúrcuma. ¿Y qué enfermedades se ven beneficiadas más por este alimento tan preciado? Es el Alzheimer. Sabemos que en las personas con Alzheimer la respuesta inmune es menos eficaz y hay un desarrollo anormal de proteínas entre las neuronas cerebrales. Así, de esta forma desencadena un proceso inflamatorio y radicales libres. Y estas dos cosas provocan daños en las células cerebrales. La curcumina suele frenar este proceso de diversas maneras. Primero, forma un potente enlace con la proteína amiloide que evita la formación de placas y también destruye placas ya existentes según han demostrado ensayos preliminares y reduce el proceso oxidativo y el daño cerebral que según se cree contribuye al desarrollo de esta enfermedad. ¿En qué dolencias más está bien utilizar la cúrcuma? La cúrcuma es un remedio eficaz en problemas digestivos y hepáticos. Tiene un largo historial en el tratamiento de problemas digestivos porque estimula la producción biliar y de esta forma reduce los gases intestinales. Además, la curcumina protege las células hepáticas de las toxinas gracias a su gran poder antioxidante. Por todas estas razones, la cúrcuma suele incluirse en estas fórmulas digestivas, en estos suplementos naturales que van dirigidas al hígado y a la vesícula biliar. Ahora, vamos a repasar, vamos a hacer una lista para recordar en qué enfermedades está bien utilizar la cúrcuma y después vamos a ver en qué dosis se puede consumir como suplemento natural y cuáles son sus efectos secundarios. ¿Cómo tomamos la cúrcuma como suplemento y remedio natural? Como suplemento nutricional, la dosis común en un adulto es de 450 a 600 miligramos de curcumina, pero se puede llegar a tomar hasta 2 gramos diarios según la dolencia o la enfermedad. Como condimento, no importa usarlo generosamente y sobre todo si se recomienda que personas mayores de 50 años tomen entre una y dos cucharadas diarias de cúrcuma al día. Se puede añadir en ensaladas, en comidas de verduras, en sopas, en legumbres o cualquier otra comida que prepares o en batidos naturales como hacemos aquí. Hay dos formas en las que se puede tomar. Puede ser cúrcuma en polvo o puede ser cúrcuma en raíz fresca. Pero para quien no les agrada el sabor de la cúrcuma o para los que quieren tomar más cantidad por sus efectos beneficiosos, pueden ingerir curcumina en forma de suplemento natural. Las personas que sufren dolencias inflamatorias como artritis o colitis o personas con un historial familiar de Alzheimer deberían tomar dos mil miligramos al día. Y ahora vamos a ver cuáles son sus efectos secundarios. La cúrcuma es una sustancia muy segura, tanto en especia como suplemento nutricional. Sin embargo, las personas embarazadas no deben utilizarlo como suplemento. Y por otra parte, las personas con cálculos biliares deben consultar con su médico antes de tomarla ya que estimula la producción biliar. También deben pedir consejo médico las personas que están tomando anticoagulantes. Y ahora, ya que sabemos los grandes beneficios de este alimento maravilloso, quédate conmigo porque te enseñaré cómo puedes hacer un batido natural con cúrcuma. Vamos a poner en este batido tres ingredientes. Como sabéis, a mí me gusta elegir cosas sencillas que todo el mundo tiene en casa para que todo el mundo haga los jugos y los batidos que yo estoy preparando. Y mira, vamos a poner una naranja. La naranja, lo tengo ya pelada. Vamos a ponerlo ya, así. La naranja es un potente antioxidante, tiene vitamina C. Vamos a poner una zanahoria, betacarotenos, antioxidante también. Así, a la batidora. Y vamos a poner un tomate muy antioxidante. Sabéis que los tomates son excelentes antioxidantes. Así que vale la pena ponerlo en nuestro jugo natural. Y nuestro ingrediente estrella que es la cúrcuma. Tengo aquí un cuenco con raíz de cúrcuma. Los que me siguen saben que yo utilizo mucho, mucho en mis jugos naturales la cúrcuma. En Instagram, en mis historias, todos los días preparo un jugo que lleva cúrcuma. La cúrcuma siempre es muy, muy antiinflamatoria, quita el dolor. Y me gusta mucho el jengibre. Casi en ningún batido mío de por la mañana no falta la cúrcuma y el jengibre. Y mirad, tengo así como un pedacito de cúrcuma. Lo he lavado antes. Lo voy a poner con su piel. Y eso es todo. Añadimos un poquito de agua. No voy a poner más cúrcuma porque luego se hace demasiado amargo y luego a mí no me gusta personalmente. Pero si tú quieres puedes poner más cúrcuma. Ahora le voy a poner un poquito de agua porque como es todo fibra, luego el batido sale demasiado espeso. Y así con un poco de agua se fluidifica y se toma muchísimo mejor. Lo tapamos y batimos. Y listo. Habéis visto lo fácil que es tomar algo súper sano con ingredientes muy fáciles. No se cocina, no es elaborado y es muy, muy nutritivo. Vamos a batirlo. Amigos, hemos terminado de preparar nuestro jugo natural. Mirad qué color tiene. Es una pasada. Me encanta. Y este jugo es uno de los mejores antioxidantes naturales que puedes hacer y tomar tú en tu casa. Está totalmente natural, puros nutrientes. Aquí en mi canal tenéis muchísimos jugos, más de 60 jugos. Hay muchos jugos para reumas, para hígado, para adelgazar y en muchos de ellos utilizamos la cúrcuma. Y son ingredientes diferentes. Así que chequea, echa un vistazo. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, compartid este vídeo si lo veáis útil. Si os ha gustado, suscribíos a mi canal y darle un me gusta. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que con más información, con nuevas recetas y con muchas ganas que tengo de estar aquí con vosotros. No olvides seguirme en Instagram porque todos los días hago todo tipo de batidos y mis comidas las publico en las historias. Así que te puedes inspirar a comer más saludables. Y no olvides, súmate al cambio. Bye bye. Bueno, vamos a probarlo. No nos despedimos antes de probar este jugo. A ver qué tal. Delicioso. Muy rico. Y ya está. Gracias.